Queremos quererte, yeah Tú, tú, me haré como tú, tú, me haré un sustituto El cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, soy flaco rojo, yeah Me haré como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Queremos quererte, yeah Tú, tú, me haré como tú, no hay nadie como tú El cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, soy flaco rojo, yeah